¿Cómo mantener los caballitos en su lugar? Ahí estamos Póngale su liguita Ahí está Ahí estamos Un rojito ahora ¿Te gustaron los azules verdad? Ahí están los rockearms Para que no se vayan a caer Porque se va a quitar la cabeza Así ya no se van a revolver Están fijos ahí